Durante los últimos 20 años, al menos 279 servidores públicos duranguenses han sido investigados penalmente por entes locales por la comisión de algún delito relacionado con su función. Sin embargo, la conclusión de esos procedimientos con una pena de carácter corporal ha sido casi nula, pues solo uno de esos 279 funcionarios fue consignado ante las autoridades correspondientes. Datos contenidos en la solicitud de información foliada con el número 00315616, respondida por la unidad de enlace de la Fiscalía General del Estado a un ciudadano duranguense, indican que la gran mayoría de los señalamientos tienen que ver con abuso de autoridad, del cual se desprenden 253 procedimientos. El segundo sitio es para las denuncias por peculado o malversación de fondos públicos que se investigaron a razón de 15 presuntos casos. En tanto que el cohecho, definido también como soborno, ya sea el ejercido o aceptado, se ha investigado penalmente en cinco ocasiones desde 1997, misma cantidad que el uso indebido de atribuciones y facultades. La lista indica que también se indagó un caso de concusión, que no es otra cosa sino la exigencia de algún tipo de recurso de manera violenta. Sin embargo, de la solicitud también destaca el hecho de que desde 1997 hasta el cierre de julio de 2016 no se investigó en Durango un solo caso para los siguientes delitos, ejercicio indebido de la función pública, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de la justicia. Pero aún más revelador es que solo una de las 279 investigaciones dio como resultado la detención de una persona. En este caso, se trata de un servidor público acusado de abuso de autoridad, cuyos datos no fueron proporcionados. Cabe destacar que el listado corresponde a delitos del fuero común, que corresponde investigar a la Fiscalía General del Estado y, en su momento, a la Procuraduría General del Estado de Durango. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para tiempo y espacio, Luis Lozano.